Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Alégrate María, llena de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Ahora es la hora de nuestra muerte, amén. Alégrate María, llena de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, arregla de tu muerte, amén. Alégrate María, llena de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, arregla de nosotros los pecadores, amén. Alégrate María, llena de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, arregla de nosotros los pecadores, amén. Alégrate María, llena de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, arregla de nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio y oriciente por los siglos de los siglos, amén. En los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado. Pero sea un amoroso de Jesús sacramentado. María, Madre de Dios, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. La vida y la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús. Yo sí confío. Novena estación. Ciento setenta y un pasos. Tercera caída. Oh, cuánto pesan las culpas de residencia, mi Dios. Por tres meses has caído, siendo invencible, Sansón. Teme de tu santa mano. Basta y el pecar, Señor. Basta y el pecar, Señor. Pues con Dios, yo antes de todo, te rogamos, Saúl, y Dios. Amoramos de Cristo y bendecimos de que por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, ten misericordia de nosotros los que por nosotros los padeciste. Contemplar en esta novena estación como ese lugar donde caminando nuestro dulcísimo Redentor y falta de fuerzas, sin poder casi moverse, cayó por tercera vez debajo de la santa cruz. Animándose a levantarse, no pudo, antes volviendo a caer, se lastimó de nuevo en muchas partes de su sagrada persona, por muchas piedras que en aquel camino había. Bendita, bendita. Bendita, bendita, bendita. Bendita, bendita. Oh, Cordero mansísimo Jesús. Gloria de los ángeles. Reparador de fortaleza y de los hombres. que por quitar las asedillas de la cruz que a mí no me fuera intelorable su peso la llevaste hasta el monte Calvario y con ella tres veces caíste suplíclote Señor mío póngase mi corazón da el amor a la cruz que nada en este mundo deseo ni apetezca más que vivir y morir crucificado contigo para reinar en tu compañía en la gloria amén amén pecamos en la cruz bendita 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 concebidas y manchas del pecado original desde el primer instante de su ser natural para ser madre de Dios Señora y abogada nuestra amén bendita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, sacramentado! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en tu cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. ¡Líbranos del mal! ¡Amén! Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. ¡Llíbranos del mal! ¡Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo! Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. ¡Llíbranos del mal! ¡Amén! ¡Llíbranos del mal! ¡Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo! Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. ¡Llíbranos del mal! ¡Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo! Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. ¡Llíbranos del mal! ¡Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo! Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. ¡Llíbranos del mal! ¡Alegrate María, llena de gracia, el Padre de misericordia! Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Ya con las lágrimas deseo se deshaga esta prisión. Si clavarme en tu cruz quieres, a tus pies posteado estoy. Adoramos de Cristo y bendecimos de que por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor de misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Entonces, contempla a Arme en esta undécima estación, como ese lugar donde el artificio de la paciencia, Cristo sufrió el atropísimo tormento de ser enclavado de manos y pies en la santa cruz, con duros y espinados clavos, quedando aquella fábrica de sus miembros, deificados, tan disueltas y desencumbradas, que se le pudieron contar los huesos, porque todos quedaron descolocados y fuera de su lugar, y para que los clavos no se otrasen el sagrado cuerpo, los ministros desnudos de la justicia movieron a la cruz, cogiendo contra las piedras al vivísimo crucificado, para rematearlo, acudieron los ángeles, por mandato de su rey, a sostener la cruz, de suerte que el Señor no tocase en la tierra. ¡Oh, amabelísimo Señor! ¡Oh, amabelísimo Señor y Redentor! Por los agudos dolores que padeciste en la cruz, cuando enclavaron tus santísimas manos y pies en la cruz, te suplico, claves mis manos y mis pies en la santa cruz de la mortificación, y no permitas los mueva para cosas que sean ofensas contra tu divina majestad, para crucificar contigo, merezca gozar los frutos de tan copiosa redención. Amén. Tener misericordia de mí, pecamos Señor y nos pesa. Amén. 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 Tu cuerpo sacramentado, lloremosle atormentado, con una cruel bofetada. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre es. Santa María, amada de Dios, vea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre es. Santa María, amada de Dios, vea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado. Corazón amoroso de Jesús, sacramentado. María, Madre de Dios, Madre de gracia, Madre de misericordia. La vida y la muerte amparan los granos, Señor. Sagrado corazón de Jesús, con frío. Tu décima estación, catorce pasos, la inspiración del Señor. Señor, tierno pelicano mío, que con el dulce licor de la sangre de tu pecho, sustentas al pecador. Si a estas tus ansias desea, vésme aquí rendido estoy. Pues, tierno llanto Estado, te pedamos, Dios mío. Adoramos de Cristo y bendecimos de que por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, ten misericordia de nosotros, que por nosotros pasiste. Entonces, contempla alba en esta dodecima estación, como ya crucificado el Señor, enarbolaron aquel sagrado estandarte para fijarlo en el agujero de una peña, para levantarle en alto, hicieron, hirieron el sagrado cuerpo, poniendo lanzas debajo de los brazos, fijando los hierros en la carne, abriéndole profundas heridas. Oh, Señor mío Jesucristo, por los inmensos dolores y por aquella amarga que padeciste en la cruz, principalmente cuando tu movilísima alma salió de tu bendito cuerpo, te suplico, tengas misericordia de nosotros, de mi alma, cuando salgas de esta vida, y te dignas guiarla a la vida eterna. Amén. Pequé, Señor, a ver misericordia de mí, pecamos, Señor, y nos pesa, a ver misericordia de nosotros. Bendito y alabado sea la sagrada muerte y pasión de nuestro Maestro y Redentor Jesús, y los dolores y los dolores y angustias de tu purísima Madre María Santísima Nuestra Señora, concebidas y manchas del pecado original, desde el primer instante del ser natural, para ser Madre de Dios Señora y Abogada Nuestra. Amén. 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 Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas ustedes y bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos también Que los cielos y en la tierra se ha por siempre alabado María, Madre de Dios, Madre de Gracia, Madre de Misericordia Sagrado Corazón de Jesús Un décima tercera estación, el sol se limpió de luto Las tierras se estremecieron, las piedras se derribaron Cuando Jesús se tiró, ¿qué sentiría María? Cuando Él sus brazos se le vio Adoramos de Cristo y bendecimos Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Señor, ten misericordia de nosotros, que por nosotros pareciste Contempla a la en esta décima tercera estación Como ese lugar donde habiendo José y Nicodemo Bajando de los impuntos cuerpos del Salvador Y le depositaron en los brazos de la dolorosísima madre Que mirándole parte por parte se le partía el corazón de dolor En cada llaga hasta llegar a derramar lágrimas de sangre Y después que le adoraron con San Juan y la piadosa compañía La entregó para ponerlo en el sepulcro Oh madre dolorosísima de mi redentor Madre de dolores y madre amarguísima de penas Por las que constante padeciste Pon en tus brazos de cerca Aquel sagrado cadáver Viendo de llagas Y todo descoyuntado Te suplico Compadezcas de las que en mi alma hicieron los pecados Causa de la sacervísima pasión de tu Hijo Y de tus dolores Y que imprimiendo en mi corazón La memoria de tan soberano beneficio Agradecido viva Solo para que por mí dio la vida Y la mía se la ofrezco Y retorno de tan fino amor Agradeciste viva Un saludo Agradeciste viva De el nocturno De la sacervísima pasión de nuestro maestro y redentor Jesús Y los dolores y angustias de tu purísima madre María Saldesísima nuestra señora Concebida sin mancha del pecado original desde el primer instante de su ser natural para ser Madre de Dios, Señora y Abogada nuestra. Amén. 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 Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ágase tu voluntad a la tierra, como en el cielo. Amén nos doy nuestro pan de Canaria. Perdona a nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a las que nos ofenden. Pero no dejes caer en la tentación, díganos hermano. Amén. Alérate María, llena de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero muero en principio y siempre por los siglos de los siglos, Amén En los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado, corazón amoroso de Jesús sacramentado María, Madre de Dios, Madre de gracia, Madre de misericordia, de vida y de la muerte, Ampárenos, Gran Señora Sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos Decima cuarta estación, el sol se vistió de luto Lidia al alma, pues que llore traspasada de dolor, la más inocente madre, que al Hijo mejor crió Entregándola al sepulcro, queda en él su corazón Adoramos de Cristo y bendecimos de que por tu santa cruz recibiste al mundo Señor, te misericordia de nosotros que por nosotros nos padeciste Considera alma el lugar del santo sepulcro, donde después de un fido con preciosas aromas Aquel sagrado cadáver fue llevado en procesión dolorosa, sirviéndole de dobles de campana Las muchas y copiosas lágrimas de los que le acompañaban Aquí colocándose, devolvió la dolorosa Madre a la casa del cenáculo a llorar su soledad Oh amantísimo Jesús, que pasada la tormenta de tu pasión Quisiste que tu cuerpo santísimo descansase en el puerto de un sepulcro nuevo Concédeme Señor, que después del naufragio de esta triste vida Descanse mi alma por los méritos de tu... De tu sagrada pasión y dolores de tu Santísima Madre En el puerto de tu gloria, amén Tener misericordia de mí, pecamos Señor y nos pesa Haber misericordia de nosotros Bendito y alabado sea la sagrada muerte y pasión de nuestro Padre, nuestro Padre Jesús Y los dolores de angustia de tu Purísima Madre, María Santísima Nuestra Señora Concebidas y manchas del pecado original Desde el primer instante de un ser natural para ser Madre de Dios, Señora y abogada nuestra, amén Oh, piadosísimo Jesús mío, que por mi amor quisiste sanar todo este camino doloroso Os adoro, ya difunto, encerrado en este santo sepulcro Quiero, Señor mío, teneros encerrados en mi pobre corazón A fin de que unido con vos, después de este santo ejercicio Me levante a nueva vida de gracia Y merezca con la perseverancia morir en vuestra amistad Concédeme, Señor, por los méritos de vuestra pasión santísima Que he meditado en esta vida sacra Y que en el extremo de mi vida Sea mi único alimento Mi única comida El santísimo sacramento del altar Mis últimas palabras Aquel dulcísimo nombre de Jesús y de María Y que mi último aliento Se una con los que vos Espiraste en la cruz Para que de este modo Con fe viva y esperanza cierta Y caridad fervorosa Muera con vos Y muera por vos Para reinar también con vos Por los siglos Por los siglos Amén Y para que alabemos y demos gracias al Señor Que tanto quiso padecer por nosotros Repitamos todos juntos Bendito y alabado sea Para siempre tan gran Señor Por los agornillos del huerto y prisión del Señor Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por las bofetadas y golpes que toleró Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por las afrentas y falsos testimonios que sufrió Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por las salivas y blasfemias que con tanta paciencia toleró por nosotros Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por los azotes y desnudos y dolores que sufrió atado a la columna Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por el escarnio que sufrió su majestad Por el escarnio que sufrió su majestad Padeció cuando le cubrieron su santísimo rostro Vistieron de púrpura y le pusieron por cetro una caña como rey de burlas Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por la corona de espinas que pusieron en su delicadísima cabeza Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por la vergüenza que sintió el Señor cuando después de azotado Lo demostró Pilatos al pueblo diciendo Mirada aquí al hombre Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por la sangre y lágrimas que virtió el Señor en su santísima pasión Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por la sentencia y muerte y por la... Librarnos de la eterna muerte con tanta moda admitió Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por la cruz que por nuestras culpas cargó el Señor Y por las caídas que dio en el camino del monte Calvario Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por los dolores que sintió cuando después le depositaron de su vestidura Y le renovaron todas sus llaves Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por los dolores que sintió cuando con impía apretar Le cargaron sus santísimas manos y pies Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por el dolor que sintió cuando le levantaron clavado en la cruz Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por la hiel y vinagre que gustó por nuestro amor Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por las siete palabras que en la cruz habló Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por su santísima muerte y por la lanzada con que abrieron su sagrado costado Y difunto y por la sangre y agua que de él salió Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Por el entierro en sepultura y por todo cuanto padeció el Señor en su santísima pasión Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Bendito sea para siempre tan gran Señor Alábele los ángeles por el amor con que tanto quiso padecer por nosotros Y pues nuestros pecados fueron la causa de tantas penas Digamos todos con íntimo dolor de haberle ofendido Señor de que tened misericordia de nosotros Bendito y alabado sea la sagrada muerte y pasión de nuestro Maestro y Ventor Jesús Y los dolores y angustias de tu Santísima Madre la Virgen María Nuestra Señora Concebidas y manchas del pecado original Desde el primer instante de ser natural para ser Madre de Dios Señora y abogada nuestra, Amén Mi potente Señor lleno de piedad y misericordia Que a tu unigénito Hijo recibisteis en el holocausto Llegado y muerto en el árbol de la cruz Suplicamos al Señor que por tu sangre y pasión Merezcamos el limpio de las manchas de nuestras culpas Que alcanzar los premios eternos de la gloria Amén Y a ti Virgen Santísima Por estos inmensos dolores Te suplicamos al alcance de tu preciosísimo Hijo La exaltación de nuestra fe católica Estispasión de todas las herejías y idolatrías Salud y acierto del romano pontífice Paz y concordia entre los príncipes cristianos Victoria contra los infieles y herejes Conversión de todos ellos Al gremio de nuestra Madre y la Iglesia Y a nosotros Que a todos los pecadores Nos conduzcas a una verdadera penitencia Descanso de las ánimas del purgatorio Salud corporal y espiritual a todos los vivos Y en particular A todos los que estamos juntos Y congregados en la devoción de tu Santísimo Rosario Nos abrió de Chivaborescas Alcanzándonos de tu preciosísimo Hijo Perseverancia en esta santa devoción Perdón de nuestros pecados en esta vida Y después en la gloria eterna Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Dios te salve María Santísima Esposa del Espíritu Santo Dios te salve María Santísima Templo Amén Dios te salve María Santísima Templo de la Santísima Trinidad María Madre de Dios Madre de Gracia Madre de Misericordia Reciben nuestras almas A la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia Vida y dulzura Esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Quimiendo y orando en este valle de lágrimas Eva pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos es tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias de nuestras gracias Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Que es Dios Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Jesucristo oyenos Jesucristo escúchanos Padre celestial que eres Dios En piedad de nosotros Redentor del mundo Redentor del mundo que eres Dios Espíritu Santo que eres Dios Santísima Trinidad que eres un solo Dios Jesús hijo de Dios vivo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Jesús esplendor del Padre En piedad de nosotros Jesús claridad de luz eterna En piedad de nosotros Jesús sol de justicia En piedad de nosotros Jesús hijo de la Virgen María En piedad de nosotros Jesús amable En piedad de nosotros Jesús admirable En piedad de nosotros Jesús Dios fuerte En piedad de nosotros Jesús padre del siglo futuro En piedad de nosotros Jesús ángel del gran consejo En piedad de nosotros Jesús poderosísimo, Jesús pacientísimo, Jesús obedientísimo, Jesús manso y humilde de corazón, Jesús amador de la castidad, Jesús amador de la paz, Jesús amador nuestro, Jesús autor de la vida, Jesús ejemplar de virtudes, Jesús elador de las almas, Jesús Dios nuestro, Jesús refugio nuestro, Jesús padre de los pobres, Jesús tesoro de los fieles, Jesús pastor bueno, Jesús luz de luz verdadera, Jesús sabiduría y eterna, Jesús bondad infinita, Jesús camina y vida nuestra, Jesús gozo de los ángeles, Jesús rey de los patriarcas, Jesús maestro de los profetas, Jesús autor de los evangelistas, Jesús fortaleza de los mártires, Jesús luz de los confesores, Jesús pureza de las vírgenes, Jesús corona de todos los santos, se nos propicio, perdónanos Señor, se nos propicio, óyenos Señor, de todo mal, de todo pecado, de tu ira, de las acechanzas del demonio, del espíritu de fornicación, de muerte perpetua, de desprezo de tu divina inspiración, por el misterio de tu santa encarnación, por tu nacimiento, por tu infancia, por tu vida divinísima, por tus trabajos, por tu pasión y agonía, por tu cruz y abandono, por tus dolores. Por tu muerte y simpultura, por tu gloria y resurrección, por tu admirable ascensión, por tus gozos, por tu gloria, Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo, Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo, Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo, Bautón y Paro nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades Antes que líbranos de todos los peligros O vienes siempre gloriosa y bendita Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Acuérdate, dulcísimo Jesús, que somos tus hijos Redimidos con tu preciosísima sangre Que escucha por piso nuestras oraciones Y aparta de nosotros los castigos que merecemos por tus muchos pecados Danos tu gracia santificante Y permite que tu santísimo nombre jamás sea parte de nuestros labios Especialmente en la terrible hora de nuestra muerte Amén María Purísima, Madre dolorosa de Jesús Crucificado aquí llega mi alma Alma de mi vida Para que abrazando mi pecho con el cuchillo de fuego que partió tu divino corazón Y lo inflama con tu amor Haciendo ardiente bracero de toda mi voluntad Y restrando mi entendimiento Agitando mi lengua Para aceptar como desea mi amor Y desagraviarte de todas las ofensas cometidas contra tu Hijo Motiva de tus agudos tormentos y todos los pecados que yo cometí contra tu bondad inmensa Alcanzándonos gracias Para que todas las espinas de tu calvario Se conviertan en rosas fragantísimas Que te sean agradables Amén Peque María Tenés misericordia de mí Pecamos María Pecamos María Pecamos María Obvio a Jesús Oye en la iglesia de la Divina